Espérate, espérate. Jale. Son 70, 200. Quédate ahí arriba. Vas aquí en la boca. Paso. 69, 600. Súbete. Espino azul. Súbete. Seguimos con Mayeli y Guadalupe. ¿Ves? Presidente. Súbete. ¿Cuánto es lo mismo? Mosca. ¿Propiar mosca? 54,500. ¿Cuánto? 54,500. ¿Ha pasado? He hecho un vaso. 52 kilogramos. ¿En qué peso estaba pactada? 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 Está fuera de la jugada. ¿Tú sabes a Ulises y Ricardo? No, no está fuera de... Está en gallo. ¿Qué? ¿De qué? ¿Ahora lo comentamos con el doctor? la pregunta no va a decir